Bienvenidos a Revista Turca, el canal donde encontrarás todas las noticias más emocionantes del mundo del entretenimiento. No olviden suscribirse para no perderse ninguna novedad. Hoy vamos a hablar sobre la última polémica que rodea a Andercel y Kerem Bursin. Parece que la actriz sigue sintiendo celos de su compañero de trabajo y los rumores no dejan de crecer. Desde que comenzaron a trabajar juntos en la serie Soy tu dueña, la química entre Ande y Kerem ha sido evidente. La serie se convirtió rápidamente en un éxito tanto en Turquía como en el extranjero y la relación entre los dos actores en pantalla ha cautivado a la audiencia. Sin embargo, parece que estos sentimientos han trascendido la pantalla y han generado un ambiente tenso detrás de cámaras. A pesar de los esfuerzos por mantener una relación profesional, los rumores de celos y tensiones entre Ande y Kerem han comenzado a circular en los medios de comunicación. Según fuentes cercanas al elenco, Ande ha expresado en varias ocasiones su descontento ante la creciente popularidad de Kerem. A pesar de ser una actriz talentosa y reconocida, parece que la atención se ha desviado hacia su compañero de reparto, lo que no ha sentado nada bien a la joven estrella. Esta situación ha llevado a Ande a manifestar abiertamente su malestar, lo que ha generado tensiones en el set de grabación. Algunos miembros del equipo han confirmado que las discusiones entre los dos protagonistas son cada vez más frecuentes, lo que ha afectado el ambiente de trabajo de la producción. Además, se rumorea que los celos de Ande han llegado a interferir en su vida personal, provocando conflictos en su relación sentimental. Parece que la actriz no puede dejar de compararse con Kerem, lo que está afectando su bienestar emocional. A pesar de todo, tanto Ande como Kerem han preferido no hacer declaraciones públicas al respecto, tratando de mantener la situación en privado. Sin embargo, los rumores y las especulaciones no dejan de crecer, alimentando la curiosidad de los seguidores de la serie. La situación se ha vuelto aún más tensa con la inclusión de Ozan Guben en el elenco de Soy tu dueña. Los rumores de un triángulo amoroso entre Ande, Kerem y Ozan han cobrado fuerza en los últimos días, lo que ha añadido más leña al fuego en la polémica. Los fans de la serie están divididos entre apoyar a Ande en sus supuestos celos hacia Kerem o criticar su actitud. Algunos consideran que es comprensible que la actriz se sienta amenazada por la creciente popularidad de su compañero de reparto, mientras que otros creen que debería mantener una actitud más profesional y dejar de lado los celos. A pesar de la polémica, la serie Soy tu dueña sigue cosechando éxitos y manteniendo altos índices de audiencia. La química entre Ande, Kerem y Ozan en pantalla ha mantenido a los espectadores enganchados a la trama, a pesar de los conflictos en el set de grabación. No cabe duda de que esta historia seguirá dando de qué hablar en las próximas semanas. ¿Podrá Ande superar sus celos hacia Kerem? ¿Cómo afectará esta situación a la producción de la serie? Estaremos atentos a todas las novedades que surjan al respecto. Gracias por acompañarnos en este emocionante segmento de Revista Turca. No olviden dejar sus comentarios con sus opiniones y suscribirse para estar al tanto de todas las noticias del mundo del entretenimiento. Hasta la próxima.